Miren Ahora si, abrirlos Hey mis amigos, que tal? Sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy te voy a enseñar algunos truquillos que te van a servir para que puedas adquirir algunos productos de Aliexpress de manera gratuita así como también te voy a estar explicando trucos para que puedas comprar y obtengas buenos descuentos Ahora si, para poder explicarles de una manera mejor y más detallada por acá tengo el teléfono celular entonces lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de Aliexpress realmente yo hace un tiempo atrás tenía miedo de comprar por esta aplicación ya que me decían que los productos podían hacer que no te llegaran o podían llegar en malas condiciones o demoraban mucho bueno, hoy les voy a explicar como ha sido mi experiencia a lo largo de casi un año que llevo comprando en esta plataforma y los productos que les voy a mostrar el día de hoy fueron adquiridos casi que en su totalidad de manera gratuita así que ya sabes, acompáñame en este video Muy bien, en estos momentos vamos a ingresar a la aplicación una vez que ingresemos a la aplicación nos va a salir esto vamos a dar en donde dice identifícate ahí vamos a colocar el correo electrónico y la contraseña y una vez que le damos a aceptar a los términos y condiciones bueno, podemos ver la pestaña principal de la aplicación de Aliexpress aquí les voy a explicar el primer truco el primer truco que me sirvió para poder comprar de manera gratis y el primer truco es el siguiente nos vamos a ir a la pestaña que estoy señalando en este momento y vamos a dar en donde dice monedero consigue 10 euros dependiendo de tu país va a salir la moneda local puede salir en dólares, en soles o en pesos mexicanos todo va a depender del país, ¿vale? aquí le pinchamos, le damos a abrir y nos va a salir esto dice comparte y gana aquí dice que hasta los momentos yo tengo 6 euros con 98 entonces me dice que si comparto puedo ganar entonces aquí lo que tenemos que hacer es compartir aquí le damos en comparte y gana y puedes compartirlo por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, por mensajes, lo que sea y lo que tienes que lograr es que a la persona a la que tú le compartas este enlace se registre con este enlace que tú ya le has pasado y de esta manera puedas reclamar tu premio yo lo hice, lo compartí con una persona y me gané apenas 7 euros entonces creo que 7 euros sirven mucho y más en esta aplicación en donde todo es muy pero muy económico una vez que me activaron los 7 euros lo que hice fue seleccionar estas prendas que están viendo en este momento más que todo son prendas de mujer porque quise comprarle un detalle a mi hermana aquí podemos ver más que todo una cartera o un monedero una camisa y una lengua de látex para hacer bromas vale todo esto me salió totalmente gratuito con este bono que me gané los 7 euros vale aquí más adelante puedo demostrárselos aquí dice cashback y más abajo dice la cantidad del pedido el precio y el descuento en la primera prenda me dice cantidad del pedido un euro con 20 descuento de hasta un euro con 20 entonces aquí pague cero se los digo pague cero euros por esta prenda más abajo lo siguiente que pedí fue como que una cartera o un monedero de mujer me costó un euro con dos céntimos vale y también gratis y la lengua de látex también me costó totalmente gratis otro de los métodos que me encanta de esta aplicación es el siguiente nos vamos a ir a donde dice inicio en esta parte vamos a ir en donde dice cupomanía pinchamos en donde dice cupomanía y esperamos que nos cargue y en donde dice jugar vamos a darle jugar ok vamos a ver vamos a ver ahí está cargando 3, 2, 1 y le vamos a dar en el botón del centro en donde se ve iluminado y presionamos tenemos que presionar de manera rápida 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 porque solamente nos da 10 segundos en estos 10 segundos tenemos que agarrar todas esas monedas y billetes virtuales que podamos coger vale aquí se acabó el tiempo vale aquí vamos a ver cuántos puntos hemos ganado aquí me dice que he ganado dos mil setecientos quince puntos bueno acá me dice que gane dos mil setecientos quince puntos pero también me dice que puedo invitar a varios amigos puedo invitar hasta a tres personas si logro invitarlas y si logro que ellas se registren con este enlace que les mando podemos ganar 14 euros de cupones o 14 euros de descuento entonces aquí como yo en estos momentos no se me ocurre a quien puedo invitar entonces vamos a dar canjear si le damos canjear nos va a aparecer esto vale muy bien arriba nos dice los puntos disponibles y abajo dice los puntos que se necesitan para poder acceder a estos cupones nosotros tenemos dos mil setecientos quince puntos aquí podemos pillar uno un cupón que dice que por dos mil setecientos podemos ganar cuatro euros con 78 vamos a pillar ese lo pillamos vale y ya tenemos nuestro cupón por cuatro euros y pico que ya se me olvidó cuánto es el pico vamos a ver ahora cuántos cupones tenemos en estos momentos tenemos dos cupones uno de cuatro euros con 78 y otro de dos euros con 66 vieron que es súper fácil ganar cupones y de esta manera podemos conseguir productos de manera gratis o casi gratis en su totalidad o en algunos casos yo lo he hecho que si me gana un cupón de tres euros vale y si el producto me cuesta 5 pues pago la diferencia no pasa nada pero eso va a depender claro de lo que queramos también para ahorrar tiempo he seleccionado algunos productos que son muy económicos y los he metido en la cesta en la cesta de aliexpress para que ustedes vayan viendo es lo que ha estado pasando vale y aquí podemos ver prendas de un euro dos euros 345 vale entonces por acá vamos a ver que podemos comprar ok por aquí seleccionamos he seleccionado dos lazos y una gorra de dragon ball me gusta mucho dragon ball y dos lazos para mi hermana muy atento a estos detalles aquí me dice que tengo un cupón de 5 euros con 14 y la compra está costando 5 euros con 99 lo que voy a pagar no es nada para tres lazos y una gorra de dragon ball que si la voy a comprar aquí en barcelona esa gorra me puede costar de 10 a 15 euros y aquí lo que estoy pagando son 85 centavos por tres lazos o tres cintillos no sé cómo leerán acá y una gorra de dragon ball para poder hacer la compra para poder finalizar esta compra ok aquí ya le digo que quiero procesar el pedido entonces aquí me va a decir que tengo que meter los datos de la tarjeta o el método de pago si es por paypal si es por tarjeta de débito o de crédito aquí meto los datos de mi tarjeta de crédito y le doy a aceptar que me dice que está cargando y que está procesando el pago y de esta manera hemos hecho el pago he pedido cuatro artículos y por estos cuatro artículos he pagado solamente 85 céntimos vale aquí desde otro teléfono celular que tengo voy a hacer el mismo procedimiento vamos a ir a la parte que dice cupo manía y vamos a hacer el mismo paso que hicimos anteriormente para ver cuántos puntos podemos recoger vamos 321 vale son 10 segundos tienen que hacerlo súper rápido porque si no o sea arriba sale una barra y esa barra la tienen que llenar en su totalidad se acabó el tiempo esto me pone verdad y les confieso algo soy adicto a los cupones soy adicto a los puntos de aliexpress porque esta manera ahorro mucho dinero vale una vez que le agarras el gustico no habrá nadie quien te saque de esta aplicación he ganado 2.995 puntos vamos a ver por cuánto lo podemos canjear vale 2.995 wow un cupón de 5 euros con 14 vamos a ver que podemos comprar con este cupón de verdad que es adictiva esta aplicación es muy pero muy adictiva vale vamos a ver que podemos comprar estos son los cupones que tengo acumulado desde el otro teléfono con otro correo electrónico por supuesto no puedes pillar estos cupones o ir al juego de cupo manía con el mismo usuario porque entonces ya te haría menos puntos yo lo estoy haciendo con otro correo y desde otro teléfono vale entonces vamos a ver aquí he seleccionado algo que me llama mucho la atención y es una especie de aparato o de cajita que es como una alcancía que tiene forma de una cara humana y cuando le metes el dinero o la moneda a esta alcancía lo que hace es algo muy sencillo comienza a masticar y se traga la moneda está bien interesante aquí vamos a comprarlo aquí me está aplicando un cupón de 3 euros con 54 y en total estoy pagando 13 euros con 32 de casi 7 euros que me costaba esta alcancía solamente estoy pagando 13 euros con 30 vale por aquí me gusta mucho esta aplicación porque hay muchos productos miren hay muchos productos baratos ropa para hombres para niños para mujeres para niñas hay absolutamente de todo de lo que quieras comprar puedes conseguirlo acá vale algo también que les puede ayudar al momento de comprar es que deben de meterse en aplicación cuando seleccionen el producto se van en donde dice filtro puede filtrar solamente los productos que sean con envíos gratis pueden filtrarlo por precios yo cada vez que busco cualquier producto hago la selección colocó un precio estimado un rango mínimo y un rango máximo coloco envío gratis y de esta manera yo sé que todos los productos que estoy viendo en ese momento son a ese precio y salen con envío absolutamente gratis vale entonces vamos a seguir mostrándole algunos truquillos más de esta aplicación otro truco para adquirir productos gratis 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 que no tienes que pagar nada bueno en algunas oportunidades tienes que pagar un céntimo ok nos vamos a inicio en inicio nos vamos en donde dice freebies freebies como lo dice es como que regalos gratis y ustedes dirán pero por qué regalos gratis o cosas gratis bueno les explico en todas las plataformas como amazon ebay aliexpress cualquiera de estas plataformas hay muchos pero muchos vendedores para que x producto pueda salir en una de las primeras posiciones estos productos tienen que tener muchas ventas aparte de tener muchas ventas debe tener buenas calificaciones qué pasa que si nos vamos a freebies en freebies hay vendedores que están regalando un porcentaje de sus productos pero ellos lo regalan con una sola condición con la condición de que cuando te llegue ese producto tienes que tomarle una foto y hacer una buena reseña y de esta manera le estarías dando una buena calificación y por ende ellos tendrían una mejor posición en el ranking de los vendedores de ese producto nos vamos en donde dice freebies en freebies vamos buscando y vemos que salen muchas cosas miren salen todo esto vas viendo qué es lo que te llame la atención vale aquí miren vale aquí vamos viendo he seleccionado algo que parece como un filtro de cámara para drone vale y le damos acá donde dice solicitar freebies vale una vez que le demos a solicitar freebies nos sale el precio original del producto nos salen las cantidades disponibles que están regalando de este artículo una vez que le damos solicitar va a salir nuestra dirección vale y ahí le damos aplicar y solamente tenemos que esperar estar pendientes para ver los resultados y solamente podemos aplicar a dos freebies por día entonces vamos a seleccionar la segunda vamos a buscar ok me gustó mucho este continuar aceptamos los términos y condiciones y todo tal cual para finalizar este vídeo yo les mencioné que había recibido muchas cosas de aliexpress de manera gratis y ya saben cómo lo adquirí lo adquirí utilizando estos cupones que son de maravilla vale pedí dos camisas una negra y una blanca como pueden ver en pantalla también un muñequito de mario bros que me gustó mucho y un fantasma de la película si giro el sin cara un collar de la esfera del dragón de dragón bolseta unos calzoncillos unos shorts una pulsera del dragón bolseta y cuando ustedes utilizan los cupones les va a salir de este color este color significa que ya el cupón ha sido utilizado y ahora sí vamos a soltar el vendiendo teléfono porque por aquí está bueno así es la presentación la verdad que no es como amazon nada que ver miren lo son unos unos empaques bastante pero bastantes sencillos miren por acá uno dos tres cuatro cinco seis y siete siete artículos que se pidieron por aliexpress en donde en la mayoría de estos productos no pague absolutamente nada ahora sí abrirlos es súper sencillo como les dije y lo que tenemos que hacer es con ayuda otra vale miren esto es la pulsera de dragón bolseta vale para los fanáticos de dragón bol la con bolseta otra qué bonito qué bonito es abrir cosas pero nada más bonito nada más que te llena así de emoción saber qué que son casi gratis estos son unos sores vale estos sores son para ir a la playa o para dormir con ellos ahorita en verano quita la marca vamos con el otro vale uy qué gestos como dicen acá como mola abrir cosas nuevas como mola otra de las cosas mientras voy abriendo los paquetes es que dicen que muchos de los productos que mandan los vendedores de aliexpress llegan rotos en malas condiciones pero aquí miren esto que es un producto algo delicado miren ha llegado en unas condiciones excelentes muy buena mírenlo y de verdad que me gustó me gustó muchísimo otras personas también se quejan por el tiempo y ahí sí puedo darles la razón ya que pueden demorarse 10 días 20 días o pueden demorarse de dos a tres meses máximo se demoran tres meses en entregarte tu pedido así que si estás muy apurado no creo que aliexpress sea la plataforma para que compres al menos que lo compres con mucho tiempo de anticipación eso depende del vendedor también por aquí miren que acabo de abrir esto vamos a ver esto es una de las esferas del dragón no sé si se puede ver por acá ahí están ahí se pueden ver las estrellas de la esfera del dragón y esto vendría siendo como una cadena la verdad que es del de uso a el cupo manía al cupón cuando te registras por primera vez en aliexpress te dan automáticamente un cupón de tres dólares y medio o tres euros con 50 vale entonces para que lo sepan miren por aquí están las dos camisas y los empaques son muy pero muy sencillos en esta sola bolsita venían las dos camisas o las dos polos esta es una de las camisas tendré que probar me la ver cómo me queda pero no va a ser ahorita y por aquí está la negra pues que todavía queda esto es el muñequito de si giro el sin cara si giro es una muy bonita película creo que el china se les voy a dejar por acá para que miren de qué película estoy hablando y este es el sin cara y por acá el último el último paquete estoy súper feliz con todas estas cosas que me han llegado y lo último que tampoco me lo voy a medir que son unos unos calzones unos calzoncillos para ir a la playa de verdad que se vende de buena calidad pero entonces bueno están estos calzones si quieren que me los midas bueno está bien menos me iré para ustedes como me quedan bueno esas fueron todas las cosas que hice en el primer pedido de aliexpress ahorita estoy esperando un segundo lote de cosas que adquirí por un muy pero muy buen precio ya saben utilizando los cupones utilizando lo de cupo manía el cupón de bienvenida muchas cosas muchas cosas que debemos de sacarle provecho eso también te sirve para que mires cuánto tiempo tardan los pedidos en llegar para que mires de qué calidad son los productos o los precios de esta plataforma en mi opinión vamos a darle una valoración a esta plataforma vamos a colocarlo del 1 al 5 le voy a dar una valoración de 4 porque por el tiempo de entrega que se demoran muchísimo y bueno mis amigos para no seguir extendiendo este vídeo me despido y no olvides apoyarme suscribiéndote a este canal y activando la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos y también no olviden seguirme en mis redes sociales que van a estar por aquí abajo en la descripción y bueno mi gente espero que les haya gustado mucho el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo chao y y y